Ahora si ya, ahora si ya es real Hay uno ahí, están cagando a tiro ¿Entraron? ¿Cómo entraron? Si, no se, es una buena pregunta ¿Verdad que si? Si, es una buena pregunta Me matan Pero si ustedes se imaginan ¿Qué pasa? Está implantando Espera Washai, estoy matando a mi... Estoy matando a gente A mi equipo también me gustaría matar Ah, está desactivando Está desactivado a la mitad Nooo, fallé todo Nooo, fallé todo